No sé si pasé este juego, pero si no lo pasé, lo voy a jugar, ¿sí? Creo que lo pasé, pero es que la memoria que traigo es horrible Eh, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de escaparnos Aunque creo que ya me escapé, es que no tengo idea, pero no pasa nada ¡Ay! Perdón, 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 perdón Encima la vi, que hijo de... Ok, tenemos una llave, está todo bien, todo no... ¿Todo normal? ¡Hola! Esta es una escuela, ¿verdad? ¿Alguien sabe? Pásenme contexto de este lugar, por favor Es una escuela, es un orfanato ¿Qué es este lugar? Pregunta, ¿alguien sabe? No sabe nadie Es un hospital Ok, perfecto, gracias Es hostia, puta Bueno, chicos, al parecer estoy en un hospital En donde curaban personas Pero no, aquí las mataban Y eso es lo divertido Bueno, aquí tenemos lo que vendría a ser unas vendas La voy a... La voy a utilizar Quería guardarla, pero... Pero no pasa nada Ok Vamos a seguir explorando este lugar Recuerden probar los juegos, por favor, ¿sí? Y cuando los prueben Eh... Graben ¿Hola? ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? Oye, pero qué feo, amigos ¿Eran dos? ¿Eran dos? Si apenas puedo con una, ¿cómo voy a...? ¡Ah! Una carta Uy, uy, acá hay lore, acá hay lore, acá hay lore Acá hay muchas camas Camas de gente que, lamentablemente Pues ya está en mejor vida Es un juego, ¿vale? Es un juego, es un juego Es un videojuego de Slendrina ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What the fuck? A ver, ¿qué está pasando, tío? Este juego... Mira toda la vida que me ha quemado ya Ay, Dios A este paso voy a necesitar esas vendas cada cinco segundos Ok Vamos a seguir explorando este lugar tan tenebroso y terrorífico Pero está todo bien, o sea, está todo bien Está... ¡Uy, mira una silla gamer! La silla gamer de Billy Ok, acá hay otra chave, perfecto Más cajitas, excelente ¡Ay, Jesús! Esto no es gracioso, pero... Vale Ok, está todo bien Está todo excelente Aquí obviamente va a haber una llave Claro que no ¡Ey, Jesús! No me da miedo Lo que no me gusta es que me quita vida cada rato que me ve Ok, vale No pasa nada, no pasa nada Aquí tenemos vendas y una silla gamer caída Ok, vale ¿Hola? ¿Y esto por qué se hace eso? Ok, estas vendas no las voy a coger Porque vida por el momento estoy bien, yo creo Vamos a abrir ¡Oh, mira! Acá hay una llave derecha Perfecto Tenemos tres llaves Perdón, dos ¿Hola? ¡Oh, la ventana! Nah, sería demasiado pedir que se pueda ver por la ventana Perfecto, está todo bien, está todo bien Hay un chingo de cuartos No pasa nada Vale, todo está bien No pasa nada Está todo muy tranquilo Y... Y excelente Ok, allí está la mamá de Zendriana No sé si la alcancen a ver Pero está justo ahí adelante Está parada Está buscándome De hecho me voy a acercar un poquito Solo para que la vean Pero se está yendo Ay, no sé, la verdad se está yendo mucho Bueno, no sé si la alcanzaron a ver Pero está ahí Ok, oh, vale Tenemos otra carta Perfecto Ok, tenemos más botiquines Lo cual es muy bueno Vale, perfecto Zendriana ya va un buen tiempo que no se aparece Eso es muy bueno Ah, otra silla Ok Está todo bien, está todo bien Pero ¿cuántas puertas hay en este lugar? Uy, uy, ya no tengo llaves Ya no tengo llaves Y eso no es bueno Bueno, chicos Eh, otra puerta ¿Pero cuántas puertas hay? ¿Qué, qué? ¿Este lugar es en serio? ¿Este silla es tan grande? ¡Ay, puta madre! Perfecto, perdón Ok, tenemos la tercera carta No debería estar gritando, tío O sea, ya es muy tarde Son las... Bah, son las 3 de la tarde No es tarde Vale Ok, está todo bien Acá hay otra carta Perfecto Esta es la cuarta carta Nos faltan 4 más Y ya está este juego Otra puerta Creo que esta es la última puerta Y después nos metemos al Otro botón Vale, vale Esto ya lo... Ay, no mames Pero ¿cuántas puertas hay? Ay, puta madre A ver, a ver Esta es la última puerta Dime que sí No mames Ok, este es el lugar En donde aparecí Donde literalmente aparecí Ok, tenemos aquí una puerta Que no se puede abrir Vale Yo creo que está aquí Vamos a meternos a la parte media Del hospital, ¿sí? Que ahí es donde vamos a encontrar A este... A este coso... Zardo Vale, perfecto Vamos por acá Creo que en este lugarcito Había una llave Oh, no, no La mamá deslendrina La mamá deslendrina La escucho, la escucho, la escucho Oh, está al otro lado De la... ¡Ah! Está, mira, mira, mira Es su mano Mira su mano, mira su mano Mira su mano Está al otro lado De la pared Pero no va a poder entrar Porque la... Mira, ahí está Ahí está el otro Perdón, perdón, perdón No sé por qué me estoy riendo Dios Soy un puto enfermo Cerrado Tenemos aquí una carta Perfecto Tan, tan, tan Perfecto, ok Cinco cartas Dios Ah, vale Ya, ya Ya me acuerdo muy bien Cómo perdí la otra vez En este juego Ya que no me quedaba Mucha vida, ¿verdad? Perdí por esa razón Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Ahorita me estoy acordando Ok Ah, ok Vale Hay que tener mucho cuidado Y cuidar muy bien la vida, ¿sí? Porque Es que, Dios La vida es muy importante Ya Tenemos una chave Ahorita la vamos a usar Creo que aquí Ok Oh, tenemos botiquines Acá está Mira qué bonito Bueno, chicos Llegamos a donde Llegamos a donde Vendría siendo El niño de Slendrina Trágico Lo sé Ojalá hubiera una granada Aquí Y así le meto Una bomba Esa cosa Bueno, vámonos Estamos aquí Para pasar Se acaba de cesar La puerta Es Slendrina Cómo Cómo esta cosa Va a ser Slendrina Y la que me está asustando ¿Quién es entonces? Slendrino ¿Hola? Vale, está todo bien Está todo de puta madre Todo me está saliendo tal Y como yo quiero que me salga Bueno, no, en realidad no Ok, nos faltan dos cartas más Y después podemos irnos ¿Sí? O sea, dos cartitas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Tengo todo controlado En realidad no Pero creo que sí Ok, acá no hay nada ¿Hola? Vámonos 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 Dame algo Dame algo Anda, anda, anda Nada Dios No, no, no Ya estoy en rojo Ya estoy en rojo Eso no es bueno Eso no es bueno Tengo que curarme Tengo que curarme Con el botiquín A ver Piensa, piensa, piensa No hay más aquí No hay nada Allá que hay No hay nada más Ok Puerta, puerta, puerta Que hay una puerta Abre, abre ¿Hola? Llave, llave, llave Llave, llave, llave No llegué a esta parte La otra vez No llegué a esta parte ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Hola? Oh, no Creo que es Creo que es la cosa con patas ¡Ah! No, es la mamá de esta andrina ¡Ay, hijo de puta! ¿Por qué se haces eso la puerta? A ver A ver, a mí no me cierra Es la puerta Otra vez ¡Ay, mierda! No, no, no Que esté abierta Porque después me confundo ¡Ay, hijo! No, no, no Voy a morir Voy a morir Hasta que llegué Hasta que llegué Necesito botiquines Dime que aquí había botiquines ¡No, no, 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 no A ver, necesito, necesito, necesito esa vida Es que no recuerdo en qué parte era No recuerdo en qué parte era Estoy perdido Tranquilo, tranquilo Respira ¿Qué te pasa? Ahora sí Perdón Lo siento Me dejé llevar Estoy bien Ay, vale Ok, tenemos que No, mames No es este lugar Qué asco, tío Aquí está Oh, ok Es la última, es la última Podemos escaparnos Sí, 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 sí Podemos escaparnos No, 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 no No, 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 no Necesito botiquines Necesito botiquines urgentemente No, la salida, la salida, la salida La salida, la salida, la salida Puedes escaparte, puedes escaparte y lo sabes Vamos Tú no voltees y todo va a estar bien No, literalmente estoy, o sea Es lendrina me sale de la nada y muero Ay, no, 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 no Es de un toquete No, 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 estoy muerto Donde estaba el bebé No, pero ya estoy muy lejos A ver, ya La salida está, la salida No, la puta madre, ¿qué es eso? Ok No pasa nada, está todo bien Está todo, está todo tal y como yo quiero que esté Ay, Dios Lo sabía, era buena idea quedarme O sea, dejar los botiquines, ¿sabes? Porque después los voy a necesitar No, 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 no Justo en la salida No, a ver La salida está justo allá adelante No, tengo que ir, tengo que ir No tengo de otra La salida está justo allá La esquivo No me hizo nada No me hizo nada Lentísima La salida está acá, chicos La salida está acá Y aquí es el Easy 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 ¿Verdad? ¿O no era aquí? No, no, no es aquí Es aquí ¿Hola? No, no es aquí A ver, espérate No, no es aquí la salida ¿Dónde es la salida? Oh, esa es allá, esa es allá Bueno, es Easy Es Easy Venga, chicos Otro juego pasado con No debería entrar aquí No, no, no hay ningún motivo por dentro Soy un, soy un tonto Soy un tonto Soy un tonto No sé qué tengo, tío No sé qué tengo No sé qué tengo Vámonos Easy, 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 Easy Escuchara Son pasos Ay, no Es que es lo que me gusta de Slendrina Cada vez que pasas un juego Te meten en una animación Con, no sé Te dejan con ganas de más Bueno, chicos Logré pasarme el juego Slendrina Asylum ¿Fue complicado? Sí Muy complicado Espero que os haya gustado Y pues nos vemos En un próximo vídeo ¿Vale? Bañaros y Y feliz navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!